El comando estratégico operacional, la persona del almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional, ha tenido bien invitar en la mañana de hoy al licenciado Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. El licenciado Alfredo Ruiz es licenciado en educación, mención filosofía, egresado de la Universidad Andrés Bello. Ha efectuado estudios sobre investigación en el Centro de Reflexión y Planificación Educativa de la Universidad Católica Andrés Bello. Estudio de altos estudios en filosofía en el Instituto Superior Salesiano Padre Ojeda. Ha sido miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, coordinador en el área educativa. Miembro del Consejo Directivo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura. Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad para la Reparación de las Víctimas. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias. Háblenos de esos derechos humanos. Buenos días. En primer lugar, vengo aquí simplemente a agradecerle, a darle muchas gracias por la invitación a este cumpleaños del Comando Estratégico Operacional. Qué bien que se da esta oportunidad también para hablar de los derechos humanos. Ha hablado el Ministro Villegas sobre la importancia de las nuevas herramientas, los nuevos instrumentos. Y nos habla entonces ahora que no hay ningún miembro de la Fuerza Armada que salga sin su teléfono ahora a la calle. Un instrumento fundamental, la comunicación. Igualmente, el Ministro, Vladimir Padrino López, nos habla de la nuevo concepto estratégico. Yo voy a hablarle de algo importante en esta materia, en esta lucha antiimperialista. Y saludo entonces a cada una de las compañeras, a cada uno de los compañeros que vienen a visitarnos, a mostrar su solidaridad. Muchísimas gracias. Veo la bandera de Ecuador, el compañero de Colombia. Cada uno de los países de Argentina, de Chile, de Panamá, que nos acompaña. Y viene un ejercicio interesante. A lo mejor nos dicen ahora, vámonos al mediodía a Ecuador, a Quito o a Bogotá. Y estoy seguro de que cada uno de estos funcionarios y funcionarias militares que están aquí, dirían, vamos, sin ningún problema. Vamos de una vez, aunque nos digan, salimos al mediodía. No están preguntando, ah, bueno, tengo que ir a preparar el equipaje. O se me olvidó la chaqueta. O primero vamos a comer. No, sino de una vez van a salir con ese espíritu solidario, con ese espíritu de compañerismo. Vamos, vamos a donde hay que ir. Y por eso le voy a hablar de algo no tan nuevo, sino algo más bien antiguo. El espíritu de la Fuerza Armada. Un espíritu que tiene más de 200 años. Hace 200 años cuando Bolívar estratégicamente ve que el imperialismo atacaba por otros lados, no se conformó a vamos aquí a quedarnos bien fuertes, apertrechados, en el estado Bolívar, bien caliente, ahí en Angostura, que era territorio entonces ya conquistado. No, sino que hay que ir. Y le dijo a la Fuerza Armada de ese entonces, al Ejército Popular, vamos a las milicias, vamos a Bogotá. Y no les dijo, bueno, nadie preguntó a qué hora sale el avión, ¿verdad? O cuánta comida tenemos que ir acumulando para hacer ese viaje tan largo. Si nos salieron de una vez a pie, a pie y muchas veces sin zapato alguno. Algunos se medio amarraron las alpargatas, otros se medio acomodaron, pero no estaban. Muchos murieron en el camino, en esa larga caminata hacia Bogotá, hacia Quito, hacia Lima. Pero nunca le faltó el espíritu de la solidaridad. La solidaridad de acompañar compañeros y compañeras que requerían la presencia. Nadie preguntó, ah, es que hay mucho oro allá, ¿qué vamos a buscar allá? ¿Hay petróleo? No, ese no es el espíritu. El espíritu desde hace 200 años es donde nos necesite el más necesitado. Y es un espíritu que se conserva. El espíritu de la disponibilidad, la disposición. No, bueno, hay que prepararse, vamos a ver si mañana, primero hay que ir a preparar las cosas. No estamos bien preparados, sino la generosidad y la disposición. Y es un espíritu que entonces se regó por el continente. Por eso salieron aquellos compañeros que venían del oriente, de Bolívar, de Cumaná, ¿verdad? Zonas muy calurosas, de los llanos, a atravesar los Andes. Algo nuevo para ellos, no conocían ese frío, no conocían el famoso mal de Páramo. Aquel problema de las alturas. Y se llegaron hasta la población del Alto, más arriba de La Paz, ¿verdad? Atravesando cordilleras. ¿Con qué objeto? De expresar la solidaridad. Una solidaridad que habíamos sentido también muy cercana desde hace 200 años también. Porque aquí en Venezuela, en la guerra contra el imperialismo, contra el imperio de ese entonces, murieron numerosos ciudadanos y ciudadanas ingleses, españoles, franceses, compañeros de Curazao, de Colombia, en aquel entonces neogranadino se les decía, ¿verdad? Que vinieron aquí, a kilómetros y kilómetros de donde estaba su familia, a expresar su ayuda, su solidaridad, para que no prevaleciera la muerte, sino que prevaleciera la vida, la independencia, la libertad. Esos valores, ese espíritu entonces que tiene la Fuerza Armada, que tiene más de 200 años, cada día se refuerza también en cada uno de los centros de estudio. Es decir, cada uno y cada una de los funcionarios y funcionarias militares que están aquí presentes, han tenido cursos de derechos humanos, cursos de derecho internacional humanitario. A partir de que de esa experiencia, es notoria en nuestra historia la disposición de Bolívar de la solidaridad, de recibir la solidaridad no sólo de nuestros compañeros haitianos, de Haití era la república más joven, que estaba pensando más bien cómo defenderse, y que generosamente, pues prestó toda la ayuda para que Bolívar pudiera continuar, liderando entonces a esos cientos de venezolanos y venezolanas que estaban dispuestos a dar su vida por la independencia, con este acompañamiento y esta solidaridad de ciudadanos y ciudadanas del mundo. Sino que también, en ese mismo espíritu, llegamos, no podemos hacer la guerra de cualquier forma. Y para nosotros también es un ejemplo de soldado, el mariscal Sucre, Antonio José de Sucre, a quien le asesinaron vilmente a gran parte de su familia, a sus hermanos. Y sin embargo, prohibió absolutamente a todos sus subalternos que pudieran hacer cualquier daño o mal a cualquiera de los enemigos o de los asesinos que habían sido detenidos. No permitió ni siquiera que lo insultaran o lo humillaron. Mandó a devolverle las espadas a los oficiales enemigos, ¿verdad?, para que mantuvieran su dignidad. Y fue entonces un precursor de lo que es el derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, aún en las situaciones más infames, en las situaciones de guerra. Por eso es que ese espíritu se mantiene vivo en nuestra Fuerza Armada, en el Comando Estratégico Operacional. No puede haber una operación si no es por el respeto y con el respeto de los derechos humanos. Un saludo entonces a cada uno y cada uno de los promotores de los derechos humanos que tienen en cada uno de los componentes de la Fuerza Armada que van repitiendo precisamente y recordando ese espíritu que tenemos de generosidad, ese espíritu también de disposición, ese espíritu pronto para la defensa de los derechos humanos. ¿Qué significa? Que toda la acción de fuerza debe estar dirigido a la defensa de la vida, a la protección del ser humano, a la protección de la paz, de la independencia, de todo lo que son los derechos humanos que pueden permitir entonces un desarrollo pleno de toda la sociedad. Que es necesario la seguridad y la defensa para poder garantizar entonces la vida plena, para garantizar la paz. En esta semana que es la Semana Internacional de la Paz, vemos que toda la orientación, aún lo que llamamos en situaciones de violencia mayor, es decir, en donde la fuerza se hace presente, esa fuerza no es generalizada ni indiscriminada. Hay un uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Y en esa situación de mayor violencia también se debe proteger a las personas más vulnerables, aún aquellas personas que anteriormente estuvieron atentando contra nuestra propia vida. Hay que garantizarles plenamente sus derechos humanos, su integridad, su dignidad, que deben ser llevados a juicio, sí, que no debe haber impunidad para que no se repita, pero con respeto pleno de todos los derechos humanos, del debido proceso. Es un nuevo espíritu que viene a tomar el espíritu de las luchas, no sólo de hace 200 años de las personas que nos precedieron, que de Bolívar y todos los héroes, los libertadores, sino anteriormente también de nuestros ancestros indígenas, de nuestros pueblos originarios, que nunca buscaban era el dominio, sino lo que buscaban era la vida, la independencia, la libertad. Es decir, lo que hoy llamamos, conceptualmente, los derechos humanos. En ese velar por los derechos humanos, por eso cuando a cualquier militar o cualquier funcionario se le pide, mira, necesitamos que estés en el Caribe, ¿qué pasó? No preguntan, ah, bueno, ya va, espérate, que tenía pendiente otras tareas, sino de una vez a mostrar la solidaridad también allí, a llevar agua donde sea necesario agua. Y a lugares tan impensados, como por ejemplo en el Sahara, ah, bueno, hay que ser un espacio de mediación allí, en pleno desierto. ¿Para qué? Para garantizar la paz, para garantizar el respeto de los derechos humanos, en este caso de la tregua. Y hay algunos funcionarios, algunos compañeros militares que han estado allí precisamente, en el Sahara, en ese componente de fuerzas de paz. Porque lo que tiene el ejército antiimperialista es no permitir que ningún poder mansille los derechos humanos. y que hay que estar presente allí, donde hay un ser humano que necesita el apoyo, necesita, no sólo como mencionaba, a veces necesita alimento, necesita...